Su mejoramiento de él, su salud que está bien. Su nacimiento fue en todo normal. Nació grande, hermoso. Tuvo fiebre. Esa fiebre le hizo que convulsione y afectó parte del cerebro. Y fue cuando ya tuvo 10 meses. Su diagnóstico es parálisis cerebral espástica. Es como si él quisiera hacer algo y él lo hace todo al revés. Su cuerpo siempre se pone rígido, se tiende para atrás. Verlo así es una tristeza. Me iría a trabajar vendiendo mis caramelos. A veces nos vi ahí y rogaba Diosito. Y a veces a poco ratito la gente, bueno, toma 20 soles, 5 soles. Muchas gracias. Muchas personas vienen y dicen, sigue adelante con tu hijo, es tu hijo. Con un ángel que te acompaña. Tenía vergüenza. Pero la vergüenza poco a poco se pierde. Yo lloraba, pero abrazaba a mí mismo y decía, voy a salir adelante. Voy a salir adelante. Para que él al menos se siente. Llegue a caminar, haga sus cosas. La primera vez que vine de Cajamarca lo intentamos. Por motivos económicos me regresé a Cajamarca. Regresé de nuevo, intentaron. Segunda vez, como tres meses hice terapia. Lamentablemente no seguí y yo me tuve que regresar al cierre. Regresé la tercera vez decidida a irme a la clínica San Juan de Dios porque conocía. No voy a entrar por un mes, dos meses, ni tres meses, ni medio año. Ni un año. Voy a luchar hasta que mi hijo se recupere. Que ya pueda caminar, que ya pueda comer solo, que ya pueda asistirse. Le digo, te vas a cenar y vamos a ser felices. Y él se aleja mucho. Y cuando es alegre, sus ojitos brillan. Me sentiría tan feliz y agradecida de todo. Porque él es mi motivo, mi fuerza para salir adelante. Cuando entró Angelo a la rehabilitación, estaba muy rígido. Él no podía sentarse. La cabeza no lo amacizaba. Por ejemplo, sus piernas eran casi cruzándose los pies. Y poco a poco, él va mejorando. Está avanzando bastante. Se le ve mejor. De algunas palabras ya, más o menos, él habla. Dice mamá. Y dice sí, no, también. Eso ha avanzado mucho. ¿Quieres galletas? Sí. A Angelo lo conozco a raíz de la pandemia. Cuando recién estábamos empezando a habilitarlo de nuevo en la terapia física presencial. Y acá un año, yo creo que al menos con Angelo vamos a mejorar un poco más su alineación postural. Y tratar de que al menos él trate de mantenerte sentado solo sin la ayuda de las bachas. Acá, al menos, está prohibido decir no puedo. Sí, se puede. Eso, muy bien, Angelo. Así. Los terapeutas son muy buenos porque tienen paciencia, tienen amor. Sí, eso ahí. Le dan aliento. Ese es muy guapo, Angelo. Qué feliz estás y eso a él también lo emotiva cuando le dicen, qué bello estás. Está sonriendo. Sí, muy bien. La clínica San Juan de Dios es muy importante porque es una vida para su rehabilitación de muchos niños. Mi sueño también para Angelo es sacarlo adelante y que sea algo en el futuro también. Espero que pronto se recupere y pueda hacer su vida tranquila como cualquier niño que lo hace. A todas las personas que colaboran en la Teletón, le diría muchas gracias. Que sigan colaborando con el corazón para que los niños de la clínica San Juan de Dios se puedan rehabilitar. Quiero decir que muchas personas que vendemos en la calle somos como muchos peruanos y que día a día luchamos para salir adelante. Que nos esforzamos todos los días para construir un Perú mejor. Muy amable, muchas gracias. Pido a Dios que me dé fuerza y agradezco a las personas. Prometo esforzarme mucho y seguir adelante, llevándolo a su rehabilitación hasta que logre, mi hijo, recuperarse. Yo como madre, ahí estoy con mi hijo. Estoy luchando y lo voy a luchar. El amor de madre no se compara. Espero que algún día me diga, mamá te amo. Estaré muy feliz. Ay, qué chévere, ¿te gustó? Un fuerte aplauso para Rosalía porque es una joven madre de familia, 26 años, en una ciudad hostil como Lima, con una situación complicada, con un bebé, con un pequeño que tiene 8 años pero que tiene la conducta de un bebé y que requiere tratamiento. Rosalía se pone a vender sus caramelos por el puente de Santa Anita, me dices. Y ahora, pues Ángelo, obviamente, también está en un entorno que quizás le asusta, le atemoriza porque no está acostumbrado, pero desde aquí, Rosalía, en nombre de estos peruanos que sí empatizamos, en nombre de todos aquellos que estamos haciendo teletón y que vemos en ti el reflejo de cualquier familia que enfrenta, pues, el drama de tener un hijo con una discapacidad y no saber qué hacer. Señor, te queremos decir que no estás sola, te queremos decir que te abrazamos desde el corazón porque no podemos abrazarte físicamente y que te animamos a seguir soñando, a seguir creyendo y a tener fe en lo que hace la Fundación Teletón, amigos. Muchas gracias. Y la verdad que eres un ejemplo y lo que hemos visto ahorita nos motiva muchísimo. Un aplauso fuerte. Un aplauso. Gracias, Rosalía, por estar acá. Y yo hago una pregunta, Matías, Jesús, Fernando. Si este tipo de historias no mueven ni una pizquita a tu corazón, ¿de qué estás hecho? Ver a una mujer de repente visualmente frágil, pero esos brazos cargan también ese hijo que tiene que sacar adelante porque vino de sus entrañas. Vino, no sabemos si del amor, pero vino de ese amor de madre que hoy en día la vemos en la historia contada aquí en Vivo Nosotros. Si no te mueve un poquito tu corazón, por lo menos voltea si tienes hijos o una mamá o un papá sano y di, por ellos lo voy a hacer. Si no lo haces, entonces, ¿no somos seres humanos? ¿Qué está pasando con nosotros? Hay que tener humanidad y definitivamente esas historias que son contadas tan crudamente te tienen que sensibilizar para que te apoyes. Empatía, empatía. Correcto. ¿Cómo se llama? Pero ahora nos vamos a Promart, donde está el gran Christopher Gianotti. Adelante, Christopher. Tú ya hiciste tus compras, pero de repente tú que estás en casita aún no has venido a Promart o a cualquier Promart de Lima y el Perú para poder donar en la Teletón. Agarra a tu primo, a tu tío, a tu cuñado, a tu amigo, a tu vecino, a quien quieras agarrar. Hagan un pocito y vengan o vayan a cualquier Promart de Lima o de provincias y colaboren con la Teletón. Porque si nos unimos, podemos hacer grandes cosas. Estoy seguro que como tú, como yo y como muchos, estamos pasando momentos muy difíciles. Pero la unión hace la fuerza. En mi fuerza estás tú. Y nos vamos rápidamente a estudio. Lo máximo, Christopher, un abrazo para ti. Bueno, ya lo dijo él, Promart. Yo, por ejemplo, escojo Yape para donar. Tiene un botoncito ahí, claro, un botoncito de donar y ya estás donando. En tu celular, rapidito. Por ejemplo, si estás en la calle y de repente no tienes conexión, tú eres una persona más clásica. No pasa nada. Anda a Plaza Vea, anda a Promart, anda a Incafarma. Hemos estado un poquito bajos en ese canal. Y dona ahí porque la gente, todos los niños de San Juan de Dios te lo van a agradecer muchísimo. También puedes ir a Aruma, ojo, Aruma, si por ahí vas a comprar maquillaje, shampoo, a mí que me gusta. Anda también a colaborar. Ojo, dijo algo, Matías, muy importante. Entras a Yape, hay un botón, haces clic. O también puedes hacer llamando al 998-361-677. O en las cuentas del BCP que están apareciendo ya en la parte de abajo, todo durante estas 11 horas. Está apareciendo, como pueden ver ahorita en la pantalla o entrando en la aplicación de Banca Móvil BCP. Al número de cuenta, al 191-011-1111-0033. Buenísimo. Con esa información nos vamos a un corte. Ya regresamos, no se muevan. Queremos que esto sea una fiesta, pero que también queremos que te sensibilices con los casos. Así que no te muevas porque viene mucho más de la Teletón aquí en Plaza Lima Norte. ¡Ya venimos!